Después de robarse la puerta, los delincuentes al parecer intentaron ingresar a una agencia bancaria, así mencionaron encargados del mercado de Trigales, ya que se pudo observar indicios de haber iniciado un boquete. Pues fíjese que el día de hoy los guardianes de turno del mercado le informaron al administrador del mercado que se habían robado, bueno personas desconocidas se habían llevado la puerta del basurero, del depósito de basura de este mercado y pues la verdad que no sabemos cuál es la intención de este hecho, puesto que hay como señales de inicios de un boquete, pues hay una agencia bancaria aquí en este mercado, puede que esa sea la intención, entonces ya se envió el reporte a donde corresponde y esperemos de que hoy por parte de la municipalidad nos vengan a instalar una puerta o alguna manera de cerrar y poner seguridad ahí, verdad, también por parte de la agencia del banco ya se está coordinando para poder asegurar esa puerta. Pues yo, habíamos pensado en esa opción, pero fíjese que con lo que usted acaba de mencionar de los enseres que hay ahí, pues lo primero que se hubieran llevado es eso, verdad, la carreta, hay hierro, hay toneles y si hubieran sido chatarreros se lo hubieran llevado todo. Pues nosotros apuntamos de que sí era la agencia bancaria, pues está totalmente el inicio de un boquete detrás de la agencia bancaria precisamente, verdad, entonces, no, nosotros no vemos otra manera de por qué llevarse una puerta. Sí, lo más probable es que por ahí ingresaron, ese boquete que está abierto de ese lado se ha cerrado en varias ocasiones y siempre lo vienen a abrir a horas de la madrugada, verdad. Gracias. 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 Gracias.